Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Como planta matriz originando en el 10-14 de óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana para la República Dominicana. Originamos también en TVO La Romana, desde La Romana para todo el país. Aquí estamos, Informativo New York, como usted está acostumbrado a recibir cada mañana con las informaciones y los análisis de primera mano. Bueno, vamos a dar los buenos días al jabalí mayor de la triestatal en este 6 de febrero del 2023. Al jabalí mayor, Román Borrón. Saludos, saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí, Informativo New York, como dice Luis, para hablar con ustedes sobre los asuntos que nos competen el día de hoy. Hoy, bueno, en la madrugada del lunes, pero para nosotros eran todavía los que estamos en esta parte del hemisferio, eran las 10 y tanto de la noche. Nosotros no veíamos la información del terremoto de Turquía. Anoche, anoche para nosotros, para allá, para allá era lunes, ya para ellos en la madrugada, pero se agrava la situación. El día de anoche fue 7.8 y una réplica más grande que el día de anoche. De 8 puntos hace poco, ni tenemos imágenes de lo que está pasando en Turquía. Pero, primero, vámonos con Gloria Conroy y el informativo del tiempo en el día de hoy. Adelante, Gloria. Hola, querido público, feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Iniciamos nuestra semana con buenas noticias. Tenemos un sistema de alta presión dominando nuestra zona, dejándonos temperaturas en el rango de los 50 para algunas zonas de nuestra área, así que un día prácticamente muy estable. Por ahora, 49 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 29. 50, como les decía, para nuestros amigos en el área de New Jersey, con mínimas de 28. 51 para Nueva York, con mínimas de 32. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 53%. Vientos que ingresan esta vez desde el norte dirección noroeste de 14 millas por hora con ráfagas costeras. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 18 con cielos mayormente despejados. Tenemos una humedad relativa de 61% vientos que se mantienen desde el norte de 10 millas por hora. Recuerden que seguimos con luna llena con su puesta a las 7 y 50 am. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Y recordar que la humedad relativa de la ciudad de San Francisco, con mínimas de 28. Rolando, como te decía, ya van más de 2.800 muertos. Se han confirmado unos escombros en Turquía. Parece una zona de desastre. La República Dominicana se acaba de solidarizar en este momento con el gobierno. Y nos vamos a ir rodando las imágenes en esto, por ahí viendo lo que tenemos desde Turquía. Mira este, esta es la última. Este fue hace poco, son las 6 de la tarde. Y esta fue la réplica, esta fue la réplica del terremoto que fue de 8 puntos. Mira, esto es de día noche. ¿Cómo está la ciudad, Rolando? Una zona de desastre. Pero no solo en Turquía, también en Siria. Son 8 países los afectados con el terremoto. 8 países. Increíble, increíble. Increíble, mira ese fue cuando estuvieran demoliendo. Se cayó, parámbra, diablos. Dice que desde 1939 no se había visto algo similar. Similar, sí. Bueno, eso es poner la atención sobre Turquía. Sí. Y los destinos, será el destino de las próximas actividades del mundo entero. En socorrer a esa persona. Con el segundo terremoto, afectó el aeropuerto de allá. Entonces, eso va a imposibilitar. Por ejemplo, Países Bajos ha mandado dos aviones con recatistas a ayudar. Creo que Estados Unidos se apresta a mandar. Y diferentes países. Pero el problema ahora es el aeropuerto. Que ha sufrido bastante para poder recibir aviones. Vamos a esperar. Así es, así es. Seguro que preparan una pista rápidamente por ahí. O desde un portaaviones en las afueras. Lo que yo no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esa es una noticia que está en desarrollo. Y cualquier predicción lo deja corto. Son las seis de la tarde allá. Y el terremoto fue el segundo, la segunda réplica. Esa imagen que tuviste. De ese edificio cayéndose. Fue hace poco. Hace, perdón. Hace por lo menos dos horas. De una réplica. Sí, 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 sí. Es un asunto que está en desarrollo. Todavía no se sabe lo que va a pasar ahí. No, no se sabe. Están buscando. Están buscando. Van dos mil ochocientos. Se han encontrado. Pero todavía hay mucha gente bajo los escombros. Aquí tembló ayer otra vez. Aquí llegó. Aquí tembló ayer. El mundo entero está temblando. Pero esto de Turquía. Lo llena de tristeza. Ver estas imágenes. Vi una imagen. De un niño atrapado. Que estaba tratando de socorrerlo. Que me llamó. Mucho. Me impactó mucho la imagen. Es decir. Es una noticia. Como dice Rolando. Que durará hoy. Y varios días. Estas. Este. Este. Este terremoto. Este terremoto. Que como repito. Fue en la madrugada. En Pakistán. Y en la tarde hubo una réplica mayor. Esperemos. Que todo marche. Y que pueda recatarlo. Lo. Lo más que pueda. Lo más que pueda. Con vida. Porque hay muchos. Se habla. Más de. Tres mil. Edificios. Colasados. Perdón. Pero tú hablaste de Pakistán. Pakistán. Sí. Se sintió en Pakistán también. Ah. Bueno. Se sintió allá. Sí. Porque no. El epicentro está muy cerca de ahí. De Anatolia. De la región. En Turquía. Ajá. Ajá. Bueno. Qué lamentable. Qué lamentable. Lo otro es. Quedándolo aquí. En. En. Antinacionales. La noticia. De que todo el mundo ha hablado. En el fin de semana. Y ya del jueves. Pero. El viernes en la tarde. Fue. Cuando. Se derribó. El famoso globo. Chino. Tenemos la imagen ahí. Cuando. Dos aviones de la fuerza aérea. De los Estados Unidos. Dispararon. Míralo ahí. Rolando. Ahí le dispararon. Porque. El presidente Biden. Daba la orden. Desde el miércoles. Que se derribara. Pero. Los altos. Los altos. Los altos. Mandos militares. Le decían al presidente. Que tenían que esperar. Que el globo. Estuviera. En el océano. Para. Que. No. Eh. No. No hubieran daño. A civiles. Ni a estructuras civiles. Ni a personas. Por eso. Esperaron el viernes. Que el globo. Sobrevolaba. El océano. Bueno. Mira. Y hay que hacer dos. Luis. Hay que hacer dos precisiones. Primero. Fue el sábado. A las 2. Y 39. No. No el viernes. Eh. Se esperaba. Mira. Se esperaba. Que saliera. Del territorio continental. Porque. Eh. Había la necesidad. De evitar. Daños en tierra. Sí. Y. Pero que tampoco saliera. Aguas internacionales. Porque ahí tú no puedes. Tú no puedes tumbarlo. Entonces lo tumbaron. En la costa de Virginia. Es importante esto. Porque. A mí me llamó la atención. Y estoy haciendo un trabajo ahí. Que sale mañana en la presa. Respecto a eso. O es que nosotros. Eh. Ya no hay archivo histórico. O es que hemos perdido la memoria. Porque. Yo he seguido mucho desde. Durante la semana. El fin de semana completo. El asunto es de globo. Ajá. Y. El referente. Más importante. Con relación. A este globo. Y su destrucción. Es. Un acontecimiento. Que. Tuvo lugar. En 1960. Cuando. La Unión Soviética. Tumbó. Un avión. Udo. De matrícula americana. Argumentando. Que estaba. Espiando. Cayó. Fue. En los montes. En los montes rurales. Tú me estás escuchándome. Porque a ti se te fue el audio. Perfectamente. Perfectamente. Dime si tú. O Rolando. Tiene audio. En esto. En esto. Dame el favor. Porque no estoy oyendo. A Rolando. Bueno. Yo no sé. Si me están oyendo. Que siga. Que siga. Ok. Entonces sucede. Que el avión. Udo. Que derrotaron. Que tumbaron. Los rusos. En los montes rurales. Evidentemente. Estaba. Sobre unión soviética. Porque cayó ahí. Qué pasa. Ahí se presentó. Un problema. Y hay una similitud. Con relación. A esto. Que pasó. Ahora. En muchos aspectos. Y yo me extraño. De verdad. Que la prensa. No recoja eso. Como tampoco recogieron. Lo relacionado. Con. La. La. La invasión. Rusa. Al Crimea. Con. La. La crisis. De los. De los. De los. De los misiles soviéticos. De 1962. En Cuba. En este caso. Que yo te estoy contando. Unos cinco años. Unos tres años antes. El Estados Unidos. El presidente. Dwight D. De Sanhauer. Firmó un acuerdo. Con el presidente. De Pakistán. Para que le permitiera. A Estados Unidos. Utilizar. Pakistán. Como base de apoyo. Para. Yo. En la derecha. Novedor. Avión. Udo. Que dentro de las. Particularidades. Que tenía. Que podía elevarse. A setenta y pico mil. De pies. Sobre la. Afuera. Estamos hablando. De veinticuatro kilómetros. Para arriba. Sí. Cuando. Los. El vuelo. El vuelo más alto. Los aviones comerciales. Es treinta y pico. Entonces. Ellos. Los americanos. Según. Dicen los rusos. Y sin. Y la historia. Lo. Lo consigna. Así. Yo recuerdo. Haberlo leído. En Selecciones. Y en la revista. De ese momento. Los americanos. Los americanos. Meten el avión. Y no hay manera. De que los rusos. Puedan. Ni tumbarlo. Pero mucho menos. Reconocer. Que no pueden hacerlo. Oye bien. Nikita. Yo. Que era el premier. Soviético. No se atreve a hablar. Durante una semana. Estuvieron. Brigando. Allá arriba. Y eran. Impotentes. Los rusos. Para poderlo bajar. No podían admitirlo. Finalmente. Tumbaron el avión. En los montes Urales. Y. Aunque Estados Unidos. Lo había negado. Tuvo que admitirlo. Y no solamente. Ahí. Nikita Cruyff. Se la le quitó. Porque se puso más. Agresivo. Y mordaz. Que. Que Eisenhower. Y le dijo lo siguiente. No solamente. Tenemos los restos del avión. Milagrosamente. Reconstruido. En el sentido. No de hacer. Sino la parte. Bien conservada. Sino que agarramos. El piloto. Vivo. Que tuvo la suerte. De que pudo traerse. El piloto americano. El apellido. Llamado. Francis Powell. Oye bien. El muchacho. De 31 años. Tu te imaginas. Volando. Que lo agarren allá. En la del diablo. El fusilamiento. En esa época. Intercambiaron a los dos. Lo condenaron a 10 años. Pero lo intercambiaron. Por un. Famoso espía. Soviético. Que estaba preso aquí. En Estados Unidos. A los dos años. Y pasó. Pero lo más grandioso. De eso es. Que la prensa. Cuando el muchacho. Llegó a los dos años. Le cayeron encima. Y se supo. De dos. Dos cosas. Que uno. No se la imaginaba. Primero. Que él falló. Porque él tenía que destruir. El avión. Ajá. Y segundo. Que falló. Porque él no se envenenó. El mismo. Como que le dieron el veneno. Curaré. Para que él se envenenara. Como hacen los rusos. Cuando lo agarran. Y lo van a interrogar. Y le cayeron encima al muchacho. Pero mucho con 30 años. Es de su vida que está hablando. Tú ves. Eso pasó ahí. Pero. Ahora. Es similar. Tú sabes. Qué fue lo que hicieron. Vamos a estar. Vamos a ir con los retos todavía. Tú sabes. Qué fue lo que hicieron. No, no, no. El globo ese entró. Por el noroeste. Estados Unidos. Y salió. Por el sureste. Y volvió arriba de Florida. Por la Carolina. Atravesó. En diagonal a Estados Unidos. Como hoy mismo hizo. El avión. Que subió. Por el sur. De Unión Soviética. Y salió por el nordeste. Allá arriba. Por Suecia y Noruega. Son similares las dos cosas. Pero. Como eso está en la historia. Nada más. Yo me sorprendo. Con qué facilidad la prensa. Con quién no relaciona una cosa con la otra. Y hay otro rondando entre Colombia, Haití, Jamaica. Que ya. Sí, ese es otro. Ese es otro. ¿Qué es lo que buscan los chinos? Dime. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Una de las cosas que se le criticaba al piloto fue. Que él tenía que destruir el avión. Para que los negativos. De. En ese entonces. Las fotografías. No es como obra. Era con negativo. Para que los negativos no cayeran en manos. De los rusos. Oye bien. Sí. Y esa es una de las cosas que se le criticaba. Ahora no. Ahora. Al minuto de tomar las imágenes. Eso está. En el alasco de. De Xi Jinping. O sea que es otra cosa. El problema es. Y el problema es. Que cuando se destruye el globo. Era porque estaba muy cerca. De la base donde están los misiles. Intercontinentales. Los misiles de Estados Unidos. Guardados. Estaba. Muy cerca. Tirando fotos por ahí. Y nada más ahí que hay. No hombre. No. Eso es una excusa pendeja. Oye. Lo que dijo el pendejo. Oye bien. Oye bien. Pero eso ya lo van a decir al diablo ellos. Oye bien. Eso es un globo espía. En ninguna. En ninguna. Misión aerotáctica. Atmosfera y candado. Eso no es verdad. Y cuando atravesó el diagonato de Estados Unidos. Ajá. El retrató. Zona. Igualmente eso. Ellos lo tumbaron ahí. Porque. No sabían exactamente que tenía encima. Ni si podrían demostrar después que realmente. Era chino. Y no querían que cayera sobre la población. Y lo dejaron que saliera al mar. Pero que no se alejara. A las aguas internacionales. Donde no pueden tumbarlo. Y lo tumbaron. En el territorio de Estados Unidos. Al lado de él. Como la cosa. Que los aviones de casa estaban desde el miércoles ya rodeándonos. Pero claro que sí. Lo tumbaron a dónde. En las aguas territoriales americanas. Esa es la realidad. Todo el cuento que digan lo que quieren decir. Y lo tumbaron ahí. Y ahí lo pueden recoger para ver lo que tiene. Aunque ya lo que ellos transmitieron. Lo transmitieron. Eso es un hecho. Hay otro detalle que relaciona a los dos acontecimientos. De hace 60 y pico de años. Que tampoco yo no sé. Porque la presa no lo. No lo conoce. En esos momentos. Se estaban reuniendo. Había una reunión en París. Entre Estados Unidos. Y Unión Soviética. Para modular. Regular. El asunto. De las armas nucleares. Y ahora en este caso. Hay una reunión pendiente. Entre Rikin. El. 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 El canciller. Que va para allá. A hablar con Xi Jinping. Pero ya lo va. Ya lo va. Pero esto me viene. Que iba para allá a hablar. Tampoco aquella reunión se dio. Se suspendió por el acontecimiento. Ahora. Esto también sucede. Verdad. Ellos tienen una reunión que se suspendió. No fueron. En represalia. O. En eso. Entonces lo que a mí me llama la atención. Y lo digo de verdad. O es que la memoria. Nos está fallando. O es que no hay archivo. Histórico para estos muchachos. Que están haciendo periodismo. O no conviene recordarlo. No. Porque. Pero espérate. 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 Es que ya. El hecho está ahí. Como quiera. Y yo. Y me llama la atención eso. Entonces. Una de mis nietas. Me corrige. Y me dice. Que estábamos hablando de eso anoche. Me dice. No. Bueno. Lo que pasa es. Que tú no tienes el lenguaje tecnológico. Del momento. Fue un fallo de la memoria RAM. No. Oye bien. Oye bien. Yo no sé si la analogía. Aplica o no. No fue un fallo del disco duro. Que es lo que a ti te preocupa. Si es que el disco duro. El disco duro. Está fallando y se lo olvidó. Dice. Que no. Es un fallo de la memoria RAM. Que se corrige. Como estamos en política. Todo se politiza. Dicen. Algunas. Fuentes del Pentágono. Que cuando Trump pasó. Dos veces. El. El globo. Y Trump dice que no. Que eso es mentira. Que no lo vengan a meter a él. En eso. Bueno. Y eso cae dentro del campo de la especulación. Por ambas partes. Que como tú dices. Están envueltos en una lucha política. De información. Y que nos usen a nosotros como bobos. Esto desgraciadamente. No se puede negar. Porque los hechos están ahí. Registrados. Eso fue un acontecimiento. Mira. Después vino. Tú ves el asunto este. De los. De los misiles que quitaron de Cuba. Eso mantuvo el mundo en tensión. Durante casi una semana. Que se creía que se iba al mal a de Troya. Con una guerra nuclear. La gente sabiendo que se murieron. Un cuarto de millón de gente. En Japón. Con la bomba que le tiraron. Y estos misiles estaban aquí. A 90 millas. De Estados Unidos. Tú ves. Son cosas que. Dice. Dice China. Que sí. Que eran de ellos. Y que a Estados Unidos. Que por favor. Que mantenga la calma. Que no es para tanto. Está bien. Lo mismo que. Lo mismo que dijo Estados Unidos. A los rusos. Eso fue un error. Porque se perdió el colegio. El avión. Oye bien. Los mismitos. Los mismos argumentos. Los mismos argumentos. Yo dije. Que había salido de curso. El globo. Exactamente. Ahora. Este no tenía gente. Era no tripulado. Tenía equipo más moderno. Parecía. Era más. Disimulable. Disimulable. Y. Porque tenía. Transmitía la información. Más rápida. Sí. Porque. Este globo. Transmitía. Satelitalmente. O sea. Transmitía por un satélite. Y los chilenos. Bajaban de una vez. Oye. Hubiera sido yo. Pero claro. Yo no soy. Yo no soy quien manda. Y lo tumbó ahí mismo. Cuando entró. Hubiera sido yo. Chile. Pero. Mi pregunta es. Y si el globo. Iba a explotar. Arriba de. 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 Porque el problema. El cuento. Qué puede pasar. Cuando caiga. Pero un globo. Lo que menos. Tienes equipo. Pesado. Adentro. Bueno. Sí. Porque. Tienes que. Tienes. Tienes que. Tienes que. Tienes que. El sábado. Estaba yo temprano. En una reunión. Y. A eso mismo. A la misma hora. Más o menos. De que pasó el evento. Y dice. Dice. Hubiera sido aquí. Los tigres. Bajan a pedrajo. A pedrajo. Hubiera. Aunque. Aunque. Hay reporte. De que. No es el mismo. El que anda volando por aquí. Por Latinoamérica. Pasó por la costa del Caribe. Y hay fotografía. De que pasó por aquí. Bueno. Pero que. Ahí no hay nadie. Es que en el Caribe. No hay quien se le queje a los rusos. A los chinos. Y hay un espacio tan grande. Como para que entre. El tiempo que los deteten. Y el tumbado. Les dé chance. Antes de que se metan en aguas internacionales. Porque son países pequeños. Aquí. ¿Tú crees que los tucanos puedan llegar allá arriba? A tumbar eso. No. No. Los tucanos no son para eso. Por Dios. No vamos a volver a lo que. Gente a la luz. Miren. Son fútbol casa. Sí. Vámonos a la pausa comercial. Y cuando regresemos. Venimos con las noticias del Pato. Que muchas hay. Pero vámonos a la pausa. Como neoyorquinos nos gustan las cosas rápidas. Y cuando se trata del COVID-19 hay que actuar rápido. Actuar rápido para hacerte la prueba. Y recibir tratamientos si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces. Y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido. Especialmente si tienes más de 65 años. O tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud. O al 212-268-4319. Para informarte sobre las pruebas. Y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov diagonal vaccine finder hoy mismo. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a omit. Saben a nosotros. Hoy junto con el alcalde Eric Arden. Con la policía de la ciudad de Nueva York. Nuestro departamento de transportación que dirigimos. Está invirtiendo 4 millones de dólares. En una campaña en toda la ciudad. En 9 idiomas diferentes. En los medios sociales, periódicos, radio y televisión. Con un mensaje. Reduzca la velocidad. Y de esa forma estarán ustedes seguros. Los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar. Pero si atropella a alguien. Es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes. Ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final. Y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior. En el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny. Siempre apoyando el crecimiento de este estudio. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate. Por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, nos están llegando imágenes de Turquía. Que caramba. Dios los ampare con ellos. El presidente Luis Abinader ayer puso en marcha el primer palazo, porque en este gobierno se da palazo, no Picasso, palazo, de lo que es la construcción de los hoteles en Perdenales, para el desarrollo de la zona, que quieren hacer otro punta cana en esa zona. Pero el presidente le pide en este video de Gracias a Nuevo Diario, que no lo cedió, de que a la oposición, que por favor, que no critiquen este proyecto y que lo ayuden y apoyen este proyecto. Porque ellos lo critican todo, lo dice él, pero que él les pide que esto no lo critiquen tanto y que apoyen, apoyen el desarrollo de estos hoteles. Vamos a ver el presidente en esto. A nuestros adversarios políticos, y es relativamente normal en una democracia, que se quieran oponer a todo, a cualquier acción del gobierno. Pero yo los invito a que en este proyecto, que es fundamental para este desarrollo, este proyecto, no apuesten al fracaso. Yo los invito a que se sumen al éxito y que ese éxito sea de todos, sea de todos los dominicanos, que podemos sentarnos de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, desde el motoconchista que va a trabajar hasta el más alto empresario que va a desarrollar propiedades aquí. Vamos a hacer el cambio, no vamos a actuar con la politiquería de siempre, que eso ya es el pasado. Vamos a sumarnos todos, todos a este éxito. Y les digo, que si continuamos desarrollando lo que tenemos planificado, señoras y señores, en cinco años, Pedernales habrá cambiado para bien y para siempre. Bueno, Rolando, abrimos el presidente. Ahora vamos a oír al senador de la provincia, Dionis Sánchez, que es un acto dirigente de la fuerza del pueblo, apoyando la iniciativa del presidente. Vamos a oír las palabras de Dionis Sánchez. Tenemos más de 20 años luchando con este desarrollo de la subregión Enriquillo. Desde que el presidente Luis Abinader planteó lo que pretende hacer con esta región, nosotros hemos estado apoyándolo, apoyándolo y siendo veedores de que las cosas se hagan correctamente, que las cosas se hagan bien. Creemos en lo que se van a construir los hoteles aquí, como se ha dado inicio hoy, que es un hecho inédito, y el aeropuerto en el municipio de Oviedo, en la comunidad de Los Tres Charcos. Para nosotros es una gran satisfacción. Nosotros agradecemos esta gestión del presidente Luis. Creemos en ella. Estamos apoyándolo sin perder la capacidad que tenemos de ser veedores de estos procesos, como él mismo decía, de que lo auditen para que las cosas se hagan bien. Bueno, ahí está el senador, dirigente de la Cuestra de los Pueblos, y eso es lo que el presidente está pidiendo, que apoyen en este proyecto al gobierno. A propósito, vi ahí, no sé si es uno de inversionistas o es el contratista de la obra, a mi amigo Miquel Obermúdez, lo vi ahí en las dos presidentas del primer palacio, Evidentemente, el presidente Abinader tiene muy claro el asunto de su discurso. Y está en consonancia con su declaración inicial de que él es presidente de todos los dominicanos. Y le pide a la oposición que se hagan partícipes de este proyecto que va a ser beneficioso para toda la región. Eso va a rendir su fruto. No creo que el amigo Mícalo Obermúdez sea accionista ahora mismo, inversionista todavía, porque está en la fase. Oye, óyeme, óyeme, por Dios, óyeme. Él no es inversionista, porque están en la fase donde el gobierno que está poniendo, el gobierno va a invertir casi 300 millones de dólares. Y entonces... No, recuerda que, no, recuerda, recuerda que, que, escúchame, recuerda que es la primera obra de fideicomiso. El sector privado va a invertir también. Va a invertir. El gobierno te va a invertir en un segundo nivel. Oye, cómo es? Mira, están en la primera fase del fideicomiso. El gobierno va a invertir cerca de 300 millones de dólares. Iván tiene a su cargo hacer, por ejemplo, el asunto de la, 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 la... Vendió un kilómetro de vías. Tiene a su cargo hacer el asunto, el suministro de agua. Y tiene, mientras que los, los administradores de fideicomiso harán una serie de inversiones. En la hotelería y esas cosas. Y cuando eso tenga un punto determinado, entonces el gobierno, ahí requiere la inversión privada. Que va a ser cerca de los 600 millones de dólares. Ahí va a estar... Que nos vayan a poner los llocitos de aquí para allá. Ahí va a haber, ahí va a haber probablemente una, una combinación. Porque no creo que nadie lo va a hacer individual. Es muy difícil de encontrar un proyecto que meta 200, 600 millones de dólares. Va a haber un consorcio en el que van a participar inversionistas dominicanos y extranjeros. Lo que sí está claro es que las dos compañías que van a operar los hoteles son compañías tope en materia de operación hotelera en el mundo. Eso le agrega un plus a la posibilidad de desarrollo de esa región tan, tan atrasada, fruto de que está en la frontera. ¿No cree que se puede desarrollar pedenales como se desarrolló Punta Cana? Bueno, pues, pedenales tienen riquezas naturales similares a Punta Cana o superior. Lo que pasa es que está en la zona fronteriza. Eso obliga al Estado a pensar en la alternativa número uno que no había pensado, que es el turismo de montaña. Que no solamente la playa y las palmeras hacen turismo. Nosotros tenemos la altura mayor de las Antillas y del Caribe y Centroamérica. Y sin embargo, no hacemos turismo. Turismo de montaña. Donde no se necesita aire acondicionado allá arriba. Ay, viejete, yo me tengo que poner los coques. Cuando yo he subido, yo tengo que ponerme los coques de que yo me pongo el baño. Bueno, pues, ese es el lado bueno que tiene eso. Y que va a obligar, mira, va a obligar al Estado, que hasta ahora no se había fijado en la frontera, al tener más cuidado con la frontera. Sí, y recuerden que ahí tenemos a Bahía de las Águilas, muy cerca. Muchos turistas van a cada rato a eso. Vive lleno. Es para mí que el sur está muy virgen todavía. Y el día que se explote, como lo está haciendo el gobierno, va a ser un boom. Y va a poderse desarrollar. Porque ha sido como las iniciencias. Todo el mundo le tiene tan miedo a coger para el sur. Nadie, ya que eso hay que reconocérselo al presidente, nadie se había fijado en el sur. Ni siquiera Danilo Medina, que es de San Juan. Se había fijado en el sur. Bueno, esa es una señal buena, no de que no lo hiciera, es malo que no lo haya hecho. Y no solamente Danilo Medina, sino Leónel Fernández y Polito Mejía también. Los presidentes que han quedado antes. No se habían fijado en el sur. Pero no es que no se hayan fijado, es que no tenían la madurez política para interpretar. ¿O la visión o la visión? Que es lo mismo, más o menos. Porque la visión viene cuando tú tienes con qué mirar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no repararon en eso, pero bueno. ¿Qué más da? El mundo va caminando y la vida se va superando. Y finalmente vino alguien que por un asunto de juventud, de edad. Fíjate que Luis llega a la presidencia. Más o menos, más tiempo que Leónel. Más viejo que cuando llegó Leónel. Pero por eso Leónel en su primer periodo no hizo gran cosa. Sin embargo, en su segundo periodo sí. Entonces podremos comparar los ocho años de Leónel con los ocho años de Luis que vienen ahora. A ver cómo quedaba. Ah, pero ven acá. Pero usted, hombre, ¿será chino o congo? Oye, ya estás diciendo que son ocho. Él me quiere. Hoy es lunes, llévame suave. Hoy es lunes. Todavía tengo demasiadas cosas arriba. Hablando de... Y es mentira. Hablando, es que yo no puedo decirse. Yo no sé comunicador. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto? Entonces, bueno. Bueno, yo no sé. Yo voy a decir algo aquí. Ya que tú pones el tema. Vamos a dar esto ahora. Espera. Ya que tú pones el tema. Para acabar rumores. Luis Sabinader va a implementar la misma fórmula de Danilo en el 16. Reelección por reelección. Se van a reelegir todo el que está en el Senado. Todo el que está en las sindicaturas, en los diputados. Y le van a apoyar su reelección. Tanto así, que lo que están haciendo cocote. Que doña Raquel no va a ser la misma vicepresidenta para el año que viene. Para el otro periodo. Cuando le van a aspirar ahora. Luis va a presentar a doña Raquel. En Santiago. Aunque no ganó Ulises Rodríguez. Me dicen que va la misma fórmula. Eduardo Estrella. Senador. Ulises. Rodríguez. Va a ir. El director de Proindustria. Va a ir como candidato alcalde. El presidente quiere la misma fórmula. La misma fórmula. Que se presentaron en el 2020. Luis. Alcalde. Que se están pasando al PRM. Es un alcalde ahora mismo. Van a presentarse. Por el PRM. Como alcalde. Por ejemplo. Ahí tenemos una foto. Ahí tenemos una foto. De Palin. Que. Eh. Estuvo. Mira. Este fue. En Barahona. Este. Este. El alcalde de Barahona. Este alcalde de Barahona. Que era del PLD. Ahora se pasa al PRM. Y va como un candidato. Este. Este es en Barahona. Pero tenemos otro. Que es de Palo Verde Montecristi. El alcalde actual. Que es del PLD. Pasó. A. El PRM. También. El sábado pasado. Ahí está. Si. El PLD. Por su parte. Dice. Que. Va a llevar. A organismos internacionales. En voz de. De. El jefe de campaña. Félix. Que como se llama. Francisco Javier. García. La compra. De dirigente. Que está llevando el gobierno. Pero cuando ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron también. Ustedes compran tu ropa del PRD. Bueno. Yo no sé si ellos compraron o no. Y tampoco creo que estén comprando ahora. Es un problema de razonamiento. Tú. Tienes. Están impriteando en tu municipio. Que era el grito que tenían los síndicos. Toda la vida. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. De dos alcaldes que yo tengo. Le puedo llegar directo. De lo que se mudaron. Hay uno que trabaja en su campaña. De lo que se pasaron. Al PRM. Y yo le pregunté. Y me dijo. Yo necesitaba. Ocho millones. Para faltar esa calle. Para remodelar el malecón. Y para hacer esto. En obra. A mí no me dieron un chile. Pero me dieron ocho millones. Para obras. Obras. ¿Qué pasa? Estas obras. Le suben el rey. Lo voto al al alcalde. Porque está resolviendo. Lo que prometió en campaña. Lo está haciendo. Por eso te digo. Yo no hablo de comprar. No mira. Yo ni siquiera hablo de reelección por reelección. Porque yo no conozco los datos. Son datos confidenciales. Que no llegan a mí. Pero. El presidente. No ha dicho. Que se quiere reelegir. Yo espero que si lo diga. Y. Él tiene tal cuatro. De octubre. Para decir. Si se va a reelección o no. Y entonces. ¿Cuál es la desesperación? Él tiene tal cuatro. De octubre. Para decir. Si él va. O no va. Porque en la pre campaña. ¿Qué estoy diciendo? Óyeme. Palabras. De Joaquín. Balaguer. Ricardo. Los presidentes. En reelección. No tienen que hacer campaña. Desde hace un año antes. Porque están en campaña siempre. Un presidente. Pues si el día antes. De cerrarse la. 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 La inscripción. Yo voy. Y mantiene sus mismos números. Eso decía Joaquín Balaguer. Bueno. Yo pienso. Yo pienso por ahí. Pero. Yo le pongo una. Yo le agrego otra cosa. Si la banca la cierran a la nueve. ¿Por qué hay que jugar a la siete? Yo tenía esa palabra. En otra cosa. No tenía más. Y después de la diez. ¿Por qué hay que jugar a la siete o a la seis? Y si el mundo se acaba. ¿Cuánto se quedaron perdidos? O el fecha se lesiona. Entonces. No. Vamos a ver. Que lo diga cuando lo tenga que decir. Aunque yo quiero que lo diga ahora. Pero. Que lo diga. Cuando lo considera. Tú eres activista. Tú eres un comunicador. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Porque yo no puedo con este viejo. Vamos a la pausa. Como neoyorquinos nos gustan las cosas rápidas. Y cuando se trata del COVID-19 hay que actuar rápido. Actuar rápido para hacerte la prueba. Y recibir tratamientos si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces. Y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido. Especialmente si tienes más de 65 años. O tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud. O al 212-268-4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov-vaccinefinder hoy mismo. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sibao Mead sabe a nosotros. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. Acabo de hablar con el amigo Miquelo Bermúdez. Él estaba en rol de contratista con su empresa, que fue la que ganó la licitación para construir los hoteles. Me dice también que la entrada de Santiago, que estamos pidiendo la remodelación, también la está haciendo la compañía de Mícalo García. Aclarado lo que hablamos anteriormente, me manda, me tienen una invitación para hacer un recorrido de obras que se están haciendo del gobierno. Vamos a ver si sacamos el tiempo para hacer este recorrido. Rolandito, Danilo Medina siguió con sus visitas sorpresas nuevas. Y estábamos creando los canales de exportación necesarios para que todos los sobrantes de la producción agropecuaria consiguieran un mercado internacional. Y había una enorme estabilidad. La producción de café, por ejemplo, que se arruinó. Una tarea de café producía 50 y 60 libras. Yo conseguí variedades de café. Variedades de café que producían cuando llegaban a su etapa de madurez, 5 quintales por tarea. 5 quintales por tarea. No están así porque nosotros les regalábamos el abono para que el café pudiera crecer sano y pudiesen producir. Y se lo quitaron. Le dábamos las plantas. Nosotros contratamos todos los viveros que hay en el país, todos. Y licitamos la compra de todas las plantas que tenían los viveros para sembrar lo que fuera en estos proyectos que teníamos de reforestación. Del cual ustedes tienen aquí el de las cañitas y el de toda esta zona que se reforestó. Todas esas plantas eran compradas por el Estado Dominicano y regaladas a los productores. Y además le pagábamos brigadas para que ayudaran a sembrar esas plantas. Eso es apoyar el campo. Eso es apoyar el campo y apoyar a la gente. Y por eso es que... Bueno. Presidente. Ahora, una pregunta. Usted la analiza aquí, yo no me pregunto. El PLD hizo su tradicional tres frentes en el día de ayer. En el Cibao estaba Bel. En el sur estaba Danilo. Y en el este estaba el jefe de campaña, Francisco Javier. ¿Por qué Danilo Medina no se pone la gorra que dice a Bel presidente? Porque todavía Bel no es el candidato. Según la ley. Entonces, él no está seguro todavía, ¿no? A propósito, Rolando. No, lo que no puede Danilo es hacerle campaña a Bel violando la ley. A propósito, Rolando. Tuve una mal llamada a Topista Duarte esta semana. Desde los Alcarrizos hasta el Cibao. Una más valla de Bel y Lionel que hay. Y eso sí que no está prohibido. Hay muchas cosas que están prohibidas. Por ejemplo, bañarse en cuero en la calle y la gente lo hace. Y con una manguera. Hay muchas cosas. Eso es... No, 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 no. Pero esto es una cosa impresionante. Rolando, 32 nuevos casos. Perdón. Cuéntenos. 6 casos nuevos de cólera. Se acaban de confirmar. Pero tenemos la noticia también. Que 6,000 personas ya han sido vacunadas con la vacuna del cólera. En el Distrito Nacional. 6,000 personas. Pero el cólera sigue avanzando en República Dominicana. Ya tenemos más estadísticas, repito, de cólera que del mismo COVID. Tenemos que el COVID va en bajada. El cólera va entrando. El cólera es menos peligroso, pero... Tiene... Estamos más acostumbrados. Sabemos qué hacer con él que lo que... Lo que sabíamos del COVID. Pero es una cuestión endémica de esta isla. Pues con los vecinos. El problema del cólera es también la higiene. La higiene. Es lo que es lo más fundamental. Pero, Andito, antes de terminar, ayer Canal América transmitió lo que fue el Carnaval de Punta Cana en vivo. Ahí vemos todo lo que sucedió en el Carnaval de Punta Cana. Grupo EVE y el Grupo Punta Cana organizaron este carnaval. Que fue transmitido para Estados Unidos por Canal América. Ahí están todos los... El colorido de todas las compartas, de toda parte que llegaron. Y de los hoteles de allá de... De Punta Cana que también participaron. Eso fue transmitido por Canal América. Como siempre, Canal América. Donde están los grandes eventos. Aprovecho esta imagen del Carnaval de Punta Cana para decir que ya tenemos fecha para la Parada del Bron. 30 de julio. Domingo 30 de julio. Estaremos en la Parada del Bron 2023. Este año dedicado a Montecristi. Bueno. Estaremos por allá. En verano pleno. Sí, sí, sí. Y ahí se pega la Dominican Parade. Se pega la de los Jerry. Ustedes saben cómo son los veranos en Canal América. Donde... El canal oficial... De las paradas dominicanas. Señores, mañana a la misma hora que en los mismos canales... Estaremos en otro informe. Sí, sí. Buen día. ¡Suscríbete al canal!